que en esta navidad pasen todo en armonía en sus hogares unidos pero no muy unidos porque eso es pegazón ya después ustedes ya saben lo que pasa y a todos los hipotes todos los chihuines tengan cuidado con la pólvora se van a quemar hombres y a ustedes guarden sus chanchos amarren sus pollos amarren sus chompipios amarren hasta el perro porque si no en este mes de diciembre se levaron del vecino y se fueron en el saco ¡Feliz Navidad!